Música Vos seres que se aman y que se han querido No echan en olvido su primer amor Recuerdo aquel sitio, sitio encantador Donde acariciaste mi primer amor Las prendas que me diste en mi poder las tengo Con ellas me entretengo las noches sin dormir Ella muy llorosa, medio con anhelo Su blanco pañuelo en prueba de amor Yo le pido al cielo y a la providencia Que me dé licencia de volverte a ver Cuando yo me vaya, yo no soy ingrato Te doy mi retrato en prueba de amor Música Cuatro palomitas que recio volaban A ver si encontraban su nido de amor Música Adiós para siempre, para siempre adiós Pronto nos veremos, muy juntos los dos Música 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 Música